He venido con mucho gusto a compartir con ustedes esta celebración de estos 104 años y traerles un saludo cariñoso, respetuoso, de quien hace posible que estos financiamientos a través del Banco de Desarrollo lleguen a todo el país, el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Hemos venido a cumplir la palabra. Como decía el alcalde, hace unas semanas atrás nos reunimos en un desayuno de trabajo que hasta ahora me acuerdo, un desayuno de un caldo de gallina, en donde comprometimos el financiamiento de 4.3 millones de dólares para la vialidad del Cantón Sarcero. Ya le entregamos ese cheque de financiamiento y esperemos... ...que lo más pronto posible se empiecen a ejecutar esas vías, que no sólo van a ser cemento, arena, piedra, hielo, eso va a generar empleo, porque van a trabajar profesionales, van a trabajar obreros, van a moverse materiales de construcción, van a moverse el transporte del Cantón. Tuve también la oportunidad, ese día después de que estuvimos reunidos con las autoridades de Cotopaxi, de ir a visitar la parroquia Tanicuchi y Huaitacama con la señora Prefecta. Caminamos, me mostró los destrozos que había causado una inundación el día anterior y nos comprometimos. Y yo le dije, Prefecta, porque ella me pidió, lógicamente, necesitamos maquinaria para atender la vialidad de la provincia. Y yo le comprometí, le dije, Prefecta, va a tener maquinaria. Y el día de hoy, ya ha aprobado el financiamiento, venimos a dejar los 4.8 millones de dólares para ese nuevo equipo caminero para la provincia de Cotopaxi. Un saludo a la Prefecta que haya tomado esa decisión, porque no sólo es prevenir los posibles embates de la naturaleza ante el fenómeno del niño, usted lo mencionaba, los indicadores climáticos prevén que es inminente la llegada del fenómeno del niño. Esperemos, por el bien del país, que no traiga destrozos. Pero usted va a tener ahora la responsabilidad de subir al portal de compras públicas y antes de que termine el año, estar con esa maquinaria, esas volquetas, motoniveladoras, retroexcavadoras, recorriendo con su equipo de trabajo de la Prefectura atendiendo las necesidades de los Cotopaxenses. ¡Gracias!